¿Qué piensas de la muerte de Dios? 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 Eminem y Dr. Drake ¿Qué piensas de la muerte de Dios? me está diciendo que bueno sus productores ejecutivos del disco obviamente es Dr. Dre y Eminem que como los conoció que por medio del representante de Eminem que Eminem está grabando el disco de The Eminem Show y que él no escucha mientras está grabando el disco no escucha otro tipo de música entonces fue hasta que terminó el disco cuando ya hubo un acercamiento en la vida ha cambiado? Sí, porque yo he ido a muchos lugares este año es increíble he tenido la oportunidad de viajar y ver muchos lugares en el mundo cambia tu perspectiva en muchas cosas yo estaba tan local y quedé en esa zona ahora mi estilo es un poco diferente y ha afectado mi música empecé a trabajar en mi nuevo álbum y está cambiando el contenido de los lyrics porque he visto diferentes grupos de personas que disfrutaron la música y dije que quiero ser un poco más amplio que la última vez pero ellos disfrutaron la última vez, así que no quiero romperlo ahora bueno, él nos está platicando de cómo cambió tan rápido su vida que él ha estado viajando muchísimo que antes su música era un poquito más local que se escuchaba nada más en ciertos lugares y que afortunadamente ha podido y tener la fortuna de de expander su música hacia todo el mundo and what is like the biggest fear of Fruity Jackson? no, no, no era Fruity Jackson oh man, did I allow myself to backslide? you know, need to go back into my whole behavior kill me